¡Suscríbete al canal! No, porque Dualde y Reme reemplazaron correctamente al gobierno radical, porque ellos después comentan y resulta que acababan de fracasar, rotundamente, está mal hablar porque se fue y yo lo valoro, pero me sorprenden estas cosas cuando uno las escucha, la verdad que me sorprende. En la década ganada, el peronismo pagó. Este gobierno socialdemócrata, continuación del del Macri y peor que el del Macri, está haciendo un acuerdo que es un desastre. Con el Fondo Monetario hay que hacer un acuerdo correcto. Este es muy malo. Y a la economía argentina y a todos los empresarios que nos están escuchando ahora, decimos, miren, cuidado porque después de la firma de este acuerdo, se apruebe o no se apruebe en el Congreso porque después van a firmar un decreto. Sí. Está bien, o sea, te hace un decreto de necesidad y urgencia y finalmente el acuerdo va a salir. Al margen, obviamente que no es lo mismo. No es lo mismo que tenga una mayoría importante en el Congreso a que lo tenga que sacar, mano militar y en un decreto. Eso desde el punto de vista político. Ahora, yo le digo a los empresarios, que son los que hoy nos están escuchando, cuidado porque todos los consultores que van y hablan, incluso los de la oposición, le dicen, no, va a haber un incremento inflacionario, cuidado, bla, bla. Yo le digo, miren que el año va a estar dividido en tres. El primer cuatrimestre se te acelera la inflación. En el segundo cuatrimestre se te estabiliza para abajo. Y en el último vas a tener problemas con la lista de precios. Y va a haber un montón de empresas que van a tener que bajar los precios. Bajar los precios. No vayan a pensar que este acuerdo es gratis, te meten en una recesión. Porque ¿sabés qué hizo? Sí. Le entregaron a Guzmán el dulce del déficit fiscal. Entonces se dio vuelta y le dijo, mirá, Albertito, lo que vos me pediste lo conseguí. Te juro que así me imagino, me lo imagino. Claro, sí. Mirá, Cristina, lo que conseguí. Mirá, ahora, ¿sabés qué? Para conseguir eso que te entregó, la política monetaria. Entonces la política monetaria va a ser tan restrictiva y lo peor para una economía es que te aflojen lo fiscal y te apreten el cinturón en lo monetario. Porque el que paga el pacto es el sector privado. Entonces cuidado, porque no van a pensar que lo que están viviendo ahora va a ser el resto del año. Las empresas se planifican con seis meses de anticipación como mínimo. Por ejemplo, vos los tornilladores ya lo sabés que lo vas a... Cuidado porque el segundo semestre va a ser extremadamente complicado y el último cuatrimestre, no te cuento, no va a tener nada que ver con lo que estás viviendo ahora. Está con nosotros vos también, Nahuel Sosa, miembro del grupo Callao. Nahuel, te puedo decir que... te pregunto si el albertismo existe o no existe. No, el albertismo como tal, como se lo presenta, no. Lo que sí existe son muchos colegas, compañeros y compañeras que de distintas tradiciones políticas, peronistas, de izquierda, progresistas, hoy están para fortalecer al presidente y sobre todo para profundizar la amplitud de derechos y las conquistas sociales de este gobierno en la segunda etapa. Pero ahora, por ejemplo, cuando lo escuchás a Guillermo que hace ese planteo que él dice socialdemócrata, ¿qué te nace responderle? Bueno, yo creo que no es así. No soy muy partidario de esa idea de tener el peronómetro, el kirchnerómetro, el izquierdómetro. Creo que el Frente de Todos es uno de los frentes más novedosos que hubo en América Latina en los últimos tiempos, que tuvo una cuestión muy clara, que fue la unidad para vencer al neoliberalismo, después la unidad para profundizar lo que fueron las políticas de descuidado y el rol del Estado en plena pandemia, y ahora está en pleno debate una de las coaliciones más crueles que hay desde la vuelta a la democracia y que más integra distintas tradiciones para discutir el sentido de la unidad en esta próxima etapa, que sin duda el sentido de la unidad hoy es el trabajo y la producción. La unidad hoy, el Frente de Todos, como el Frente de Todos la había concebido, ¿existe? ¿Sigue estando? Sí, por supuesto. Yo creo que, mirá, los proyectos populares siempre, Juan, son... Hay avances, hay retrocesos, hay flujos, hay reflujos, hay contradicciones, ¿no? García Linera, que a mi modo de ver es uno de los intelectuales más lúcidos de América Latina, el ex vicepresidente Evo Morales, dice, las contradicciones no hay que negarlas, hay que atravesarlas. Y cuando esas contradicciones sirven para que ese proceso de cambio se profundice, bienvenida a esos debates. Yo quiero un Frente de Todos, que sea plural, que debata, que sea vibrante. Hay distintas posturas, sí, pero este Frente sigue estando y me parece que hay algo que es muy clave, que es tener en cuenta que hubo 99 días de normalidad nada más. Este es un Frente que asumió Alberto y Cristina, asumieron en el 2019, hubo 99 días de normalidad, después cayó una pandemia inédita y hubo que hacer frente a dos crisis. La crisis amarilla, o sea, la que representaba a Lombardi, y yo sí voy a hablar de Lombardi aunque no esté, y también solidarizarme con todos los trabajadores de la cultura que fueron despedidos y los periodistas, porque Lombardi formó parte de un gobierno que hacía espionaje. Hoy hay un gobierno que sacó los sótanos de la democracia, no por la persona Lombardi, por lo que expresan esas ideas, no hay que dejarlo pasar. Porque si no, pareciera que no tenemos memoria y me parece que es importante tener memoria en este contexto. Porque vos fijate que hace poco salió una encuesta que 4 de cada 10 argentinos piensan que la deuda la trajo Alberto y no Macri. Entonces me parece que hay una disputa cultural también que hará en la sociedad. Alberto, en el 2023... Ahora, creo que también hay un problema de cómo se comunica y cómo se dicen las cosas y quién las dice, pero al margen de eso, antes de eso te quería preguntar, lo de las contradicciones en los movimientos populares, todos sabemos que es así, en el peronismo sobre todo también es así. Ahora, parece difícil que sin un liderazgo fuerte aparezca una síntesis de esas contradicciones. ¿Cómo se sintetiza? ¿Quién es el que dice, bueno, cómo hacemos con estas contradicciones? ¿Quién conduce ese proceso? Bueno, sin duda es el presidente, hoy es la síntesis, sin duda me parece que Alberto y Cristina no fueron solo una fórmula electoral, fueron la síntesis de un proceso histórico. En ese sentido, lo que me parece que hoy es clave es pensar cuáles son los desafíos de ese proyecto histórico, que para mí sin duda hoy son el trabajo y la producción y el ambientalismo popular. Creo que esas son las claves, trabajo, producción y ambientalismo popular que tiene que ver como uno de los fenómenos más importantes que visibiliza la pandemia y que es una lucha internacional que se está dando, que es decirle basta a un sistema depredador que entienda la naturaleza como una mercancía. ¿No crees que esa agenda, y ahora le pregunto a Guillermo, ¿no crees que esa agenda puede esperar un poco? No, para nada. ¿Esa agenda puede esperar? O sea, esa agenda... Hoy tenemos un montón de familias que, insisto con esto, todavía no terminan de comprar los útiles al colegio para los chicos. Es que Juan Cruz... No, 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 pero es que una cosa está atada a la otra. De la misma manera que está la inflación, que es una de las principales prioridades, también están los incendios en corriente. Entonces me parece que un proyecto popular tiene que garantizar un desarrollo nacional sustentable en base a los principios ambientales. Sí, Guillermo, a ver... No, mirá, yo no voy a debatir con el compañero, me parece que está bien, podemos tener... Pero, decir, suelto de cuerpo, cuando vos lo presentás como uno de los factotum del grupo Callao, y explica esto de la síntesis y del frente de todo, y qué sé yo, toda esa menesunda que no se entiende nada. Que uno de los intelectuales más relevantes de Hispanoamérica es el vicepresidente boliviano de Evo Morales, de formación trosquista, trosquista, atenta contra el derecho de propiedad y contra los principios más profundos de lo que tiene que ver con nuestra Hispanoamérica. Es un destacado, habla ya clarísimo de cómo piensa Alberto y todo su grupo. Esto no es un problema de peronómetro, porque ellos están más allá, no tienen nada que ver con el peronismo, pero mirá vos lo que estamos discutiendo, de alguien que conformó el grupo Callao, reivindican a un trosquista, pero es una cosa insoportable, con todo respeto, es hasta insoportable de escuchar que piensen que esto tiene algo que ver con el peronismo. Nada. Alberto Fernández que se dedique a tocar la guitarrista y se termine con esta historia de una vez, porque tiene que volver un gobierno peronista, que pongamos las cosas como tienen que ser, viejo. Esto es insoportable como debate. Sí, a ver, quería preguntar a Nahuel, al margen del comentario de Guillermo, que no sé si querrá responder en todo caso, pero a ver, lo hablábamos antes, hay un sector de la Argentina que hoy es casi el 50%, que no es empleado en relación de dependencia, que no sufrió lo de los estatales, que el año pasado estuvo 10 puntos debajo de la inflación en relación a sus ingresos. Digo, ese sector, ¿qué puede esperar de este ajuste? ¿Qué puede esperar, perdón, de este ajuste, de este acuerdo? Que traiga aparejado un ajuste, me contagio acá en la mesa. Te contagio a Dida, che. Te contagio a Dida, che. Y de Morena, te contagio a todo. Ya está. ¿Qué puede esperar de esto? ¿Qué es un plan cercanía? Bueno, respondo a dos cosas. A ver, no voy a entrar en un debate con Guillermo Moreno, lo único que voy a decir es, el peronismo históricamente siempre ha apostado a la patria grande, Evo Morales es sin duda uno de los principales referentes de la patria grande, por eso a Alberto le ha salvado la vida, ha retirado a la Argentina del Grupo Lima, por eso Alberto ha hecho una alianza con Lula y ha estado con Lula, Pepe Mujica y Cristina, festejando la vuelta de la democracia, lo que se cumplía en 38 años en diciembre del año pasado. Por lo tanto, mi mayor respeto al proceso de Evo Morales y de García Linera, que es justo decirlo, que fueron derrotados por un golpe de Estado oligárquico y de una élite. Dicho esto, la pregunta de Javier me parece que es importante tener en cuenta lo que hizo este gobierno con los movimientos sociales. Este es el gobierno que está tejiendo una alianza estratégica con la UTEP, que la UTEP es la que agrupa a los trabajadores de la economía popular, que es lo que mencionaba Javier, en la cual se hizo el RENATEP, que hoy tiene más de 3 millones de trabajadores de la economía popular, se acaba de lanzar el monotributo productivo y se acaba de lanzar también lo que tiene que ver con la distribución en las cooperativas. Por lo tanto, me parece que uno tiene que decir que este es un gobierno que históricamente ha tenido un diálogo con los movimientos sociales, por eso la gran mayoría de los movimientos sociales han estado en la plaza bancando a Alberto cada vez que el presidente tuvo alguna aparición. Ahora, Nahuel, hay sectores incluso dentro del Frente de Todos que hablan de esa manera, nos tapamos la nariz, vamos a votar, esto no es nada para celebrar. También hay colectivos y movimientos sociales que están movilizándose. De hecho, la Sete Autónoma marcha el próximo miércoles en contra de este acuerdo porque aseguran que hay un ajuste y hay medidas que van a llevar una situación de desventaja para los que más lo necesitan. ¿Es falta de comunicación? ¿Hay algo que no están comunicando y que incluso los movimientos que los apoyaron históricamente hoy le están poniendo un llamado a atención? ¿O a qué le atribuís esa postura? No, a ver, primero me parece lógico y está muy bien que el pueblo salga a marchar. Lo que yo estoy planteando es, el acuerdo con el FMI se hizo para evitar una catástrofe, se hizo para ganar tiempo, se hizo para evitar que un sector del establishment apueste una corrida cambiaria y se hizo evitar para que la era en un default que se iba a perjudicar más a los sectores populares. Entonces, ahora, el acuerdo, acá hay una discusión, Juan, que si el acuerdo es un medio o es un fin. Yo parto del punto de vista que el acuerdo es un medio, no es un fin en sí mismo, es decir, es un medio para ganar tiempo, para que la economía crezca, para distribuir y generar inclusión social. Dicho esto, hay tres claves. La primera, hay que dar una disputa cultural, sin dudas, se cumple en 40 años la democracia, hay que decir un nunca más económico, no puede pasar con un gobierno como hizo Mauricio Macri en deuda a país por 100 años. Dos, hay que dar una disputa de construir la correlación de fuerza, y eso no es solo tarea de un gobierno, es tarea de las organizaciones sociales, es tarea de los partidos políticos, para construir una correlación de fuerza que a vos te permita estar en otra situación a la hora de tener que ir a dar las disputas con el FMI o con cualquier poder fáctico internacional. Y el tercer punto, que me parece clave, es la cuestión judicial. Hay que exigirle a la justicia que quienes tomaron ese acuerdo irresponsable tenga que pagar los costos y por el delito que cometieron al país. Está bien, esa es una agenda clara que la verdad que no se la ve caminar mucho, pero entiendo lo que decís. Ahora, no está siendo muy movida, por lo menos el tema de la justicia está todo bastante lento. Ahora, una pregunta que yo te hago... Bueno, pero Alberto mandó al Congreso la reforma. Sí, pero vos sabés bien que todavía la justicia en Argentina no se ve muy inquietada. No se ve para nadie inquietada por eso. Pero sí quisiera decir una cosa, Ernesto, cuando hablamos de los sótanos de la democracia, la ex-side que se dedicaba a espiar, hoy esa AFI fue absolutamente reconvertida, hoy no se espía más, la gestión que está haciendo Camaño es importante, y a su vez gran parte de los recursos que había de la AFI se destinaron a ciencia en todo el 2020 o 2021. En los que se acabaron los sobres, digamos. ¿Cómo? No, nunca se acaban igual, te quiero decir. Pero pará, pero querés decirle, vos no ves que el mundo cambió? Por supuesto. Pero ahora, 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 eh. Pero por supuesto, a ver, la era de Rusia-Ucrania, estamos en un mundo en transición geopolítica en la cual lo que acá se está discutiendo es si la salida de esta pandemia va a ser una salida con más salida y más concentración de la riqueza y con una nueva tragedia a la cual hacen negocios ciertas corporaciones, o la salida de esta pandemia es con más Estado, más derecho, y se ponen en discusión temas como la conectividad, la distribución de la riqueza y se le dice basta al capitalismo financiero, que es lo que plantea el Bajo Francisco. El debate geopolítico, con respecto, como me preguntabas de eso, respecto a Rusia y Ucrania, bueno, vos tenés en el conflicto bélico que se da hoy en la invasión que está ejerciendo Rusia, lo que vos tenés que plantear ahí es cómo eso es también una oportunidad para reconstruir un bloque regional. Nahuel, lo que yo creo, cuando te escucho, y la verdad que siempre te leo y leo tus papers y trato de entender el lugar que se ve, yo entiendo que el sociólogo siempre tiene que estar un paso más adelante para discutir cosas que quizás la sociedad en ese momento no está en condiciones de discutir. Pero cuando ya estamos hablando de política, y por eso me gusta también gustar a Guillermo, y te planteo eso, yo realmente creo que hoy la Argentina, no sé si está en condiciones de dar cierto debate o ciertas discusiones en un contexto con el 50% de pobres. Yo no sé si a quien nos está mirando realmente le importa un carajo qué pasa en Tucánia, aunque más después la bala va a llegar, obviamente, decimos, las balas de Putin van a llegar a la Argentina. Pero hoy, realmente creo que hay un montón de argentinos que lo que realmente están pensando es qué carajo van a comer. Y creo que la política no les da esa respuesta. Juan, el gobierno está haciendo acciones concretas. A ver, crece el 67% de la industria automotriz. Alberto acaba de mandar proyectos de ley, ley de cannabis, ley de electromovilidad. Se acaba de convocar para el congelamiento de precios y las tarifas. Trabajadores que tenían que pagar impuestos a la ganancia, más de un millón de trabajadores ya no pagan impuestos a la ganancia. La conectividad como un derecho humano para los pibes que no pueden acceder. La inflación, para la inflación, es un proceso multicausal. Porque también si el dólar se te dispara, eso también impacta en la inflación. Entonces, me parece que esa idea de... A mí no me gusta disociar eso de por un lado está la política y las ideas por otro lado la acción. No. Perón decía, la política es política internacional. Por lo tanto, un gobierno tiene que tener una mirada internacional, una mirada nacional, regional, y tiene que fomentar algo que siempre nos enseñó Cristina. Es que hay que dar los debates políticos. ¿Cómo mi generación no va a dar los debates políticos? Los debates políticos hay que darlos permanentemente, porque son esos debates políticos y esas acciones lo que después te permite que hayan proyectos que te saquen de la pobreza. Porque hay que discutir cómo se sale de la pobreza. Guillermo, ¿el debate político se tiene que dar de esa manera? No, es muy importante que el compañero haya citado a Perón, y con esto cerramos el bloque anterior. Perón hablaba de tres etapas de la revolución. La revolución nacional, la revolución continental, y la revolución universal. En la continental es donde hablábamos de la patria grande. Pero no podemos decir que un trotskista es un intelectual de primer orden en Hispanoamérica, porque no tiene nada que ver con... Guillermo, te ves un poco más de nivel para estar discutiendo si es trotskista o no es trotskista o linera. Digo, discutamos de lo que está pasando. Muy bien, pero el que dijo... ¿Estás chicañando a García Linera, que le acaban de dar un golpe de Estado con si es trotskista o no? ¿Sabés qué pasa? Vos dijiste... No te solidarizaste con el golpe, porque yo estaría de acuerdo si es que fue un golpe. Vos dijiste... Bueno, no fue un golpe de Estado lo que pasó con Hugo Morales. Vos dijiste un intelectual de primer orden. Un trotskista no es un intelectual de primer orden para Ipanamérica. Nunca es bueno negar a la fidelidad política. El problema es que cuando vos decís que Lenin es un intelectual, que Stalin es un intelectual, o que un trotskista es un intelectual, entonces el problema es nuestra doctrina donde queda. Y ustedes, con todo respeto se lo digo, no hacen una práctica peronista porque no tienen una concepción peronista. Y este gobierno fracasó porque económicamente es una continuidad del anterior. Todo lo que vos decís es casi en el margen, absolutamente en el margen. Lo que hizo el ministro de Economía, elegido por este presidente, es una continuidad de la política económica de Macri. No generó ninguna ruptura. Y el límite es lo que acaba de negociar con este acuerdo. Este acuerdo te va a recesionar la economía, porque hay una política monetaria extremadamente recesiva. Han generado una astringencia monetaria a partir de la implementación de este acuerdo. Que el que va a pagar el pacto son los ingresos populares y el sector privado. Ahora, lo podemos ver... Vos sos sociólogo, yo soy economista. Me parece injusto que entramos en un debate teórico. Pero yo te aseguro que cuando vos leés el acuerdo que va al Congreso, te entregaron ese déficit fiscal. Y se sentaron en la caja de la Argentina, que es el Banco Central. Por eso lo primero que hizo el Banco Central es asumir la responsabilidad de ordenar, entre comillas, qué va a entrar al país, qué no va a entrar al país, para la asignación de dólares. Y este es el lío que se ha generado la semana pasada. Es el primer lío. Y yo le digo a los empresarios, mire, lo que un gobierno peronista necesita es que a la salida de este desastre, la mayor cantidad de empresas estén vivas. Y les vuelvo a decir, no piensen que lo que están viviendo ahora va a ser todo el año. A las pocas semanas de implementar este acuerdo, vamos a entrar en una situación compleja. Cuando el fondo te dice 43% de inflación anual, te va de 38% a 40%. Mirá, está bien, porque el segundo semestre va a ser muy cruel. Y los últimos dos meses de este año vas a tirar un billete de 20 acá. Y se van a tirar todos desesperados para agarrar el billete de 20. Vas a volver al taco de quién vio un mango viejo Gómez. Cuidado con los empresarios, no sea cuestión que lo que vieron ahora piensan que va a seguir. Y esto es donde te está llevando este gobierno socialdemócrata, que no es peronista porque fracasó. Y entonces vos le estás quitando al pueblo diciendo que este es un gobierno peronista. La esperanza de un gobierno peronista. Por eso ante este gobierno fracasado yo te digo, mirá, no es peronista. Y del otro lado me dice, ah, si no es peronista me quedo tranquilo. Cuando venga un gobierno peronista voy a estar bien. Nahuel, la última pregunta que te quiero hacer tiene que ver con el armado que está y obviamente en cómo está parado el grupo Callao. ¿Cómo están con la Cámpora? Estos últimos cortocircuitos que hubo. Hoy participaron los tres diputados de la Cámpora que forman parte del plenario. Estuvieron en la reunión con Sergio Massa y con Guzmán. A partir de ahí casi no hay peso en la difusión de lo que va a ser en comisiones de la Cámpora. ¿Cómo está esa relación? Bueno, yo creo que muchas veces, no en tu caso, ¿no, Juan? Pero a veces se trata de instalar como cierta cuestión binaria, de es un versus cuando es todo lo contrario, ¿no? Claro, para yo te preguntaba, para explicar eso. Yo creo que la Cámpora es una organización absolutamente respetable, una de las principales fuerzas políticas de nuestro país, que además tiene una mirada generacional y da debates generacionales, y eso me parece muy valioso. Ha asumido una posición máximo que está clara, no ha renunciado al bloque, ha renunciado a la presidencia, marcó sus críticas, y creo que de ninguna manera eso implica una tensión. Hay mirada distinta, sí, es una obviedad que hay mirada distinta. Puede ser lógico y legítimo que Máximo haga eso, y también es lógico y legítimo que un presidente tome decisiones, porque al fin de cuentas el presidente puede escuchar a todos, todas las miradas, pero en un momento hay que tomar una decisión. Bueno, se tomó esta decisión, y obviamente que yo creo que lo que más le va a servir, no solamente al vértigo, lo que le va a servir a este proyecto que inició hace dos años, es que el conjunto del Frente de Todos acompañe, también habrá que respetar, si hay compañeros y compañeras que eligen no acompañar, pero me parece que sería algo en términos políticos importante. ¿Puede haber diputados con libre pensamiento? No, lo que puede haber es cuando vos armás un frente heterogéneo, en la cual la diversidad es parte de la esencia de su constitución, porque así se arma el Frente de Todos, y vos también transitas la unidad para ganar, la unidad para gobernar, que es lo que se está ejerciendo en este momento, cuando vos haces experiencia, no sé, el Frente Amplio de Uruguay, y el PT en Brasil, digo, coaliciones de gobierno que se han sostenido en el tiempo, bueno, muchas veces en esas coaliciones puede haber distintas posturas y distintos votos, sin embargo... ¿No es lo mismo que Máximo Kirchner vote a favor, vote en contra o abstenga? No, por supuesto que no. ¿No es lo mismo que sea Máximo Kirchner esa figura, que sea otro diputado de la coalición? Por supuesto que no, yo creo que igual más allá de las personas, obviamente, que tienen su peso, lo que hay que discutir, o el debate que tiene que darse el frente de todos, es cómo construye determinadas instancias para que se pueda de alguna manera o institucionalizar o tener determinados mecanismos que permitan llegar, que obviamente es que fue difícil porque hubo una pandemia en el medio, esto hay que decirlo, entonces no es lo mismo analizarlo con las categorías que uno lo puede hacer en la normalidad. Y tener muy bien claro que para enfrentar a los sectores de derecha, al poder fáctico, al establishment, necesitamos cada vez que Alberto y Cristina estén más fuertes, y me parece que hoy lo que urge, más allá de cómo vota cada uno de los diputados del frente de todos, es esto que te decía al principio, el acuerdo es un medio y no es un fin, ¿y es un medio para qué? para discutir un proyecto de país, discutir un futuro, discutir un modelo de crecimiento, trabajo y producción. Nahuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Juan. Sí, yo le puedo preguntar a él, pero la verdad es que no los entiendo, el peronismo para vos, ¿es de derecha o de izquierda? Porque para mí es peronismo, esa categoría de los peronistas no explica nada, para mí Alberto Fernández, que convivís con él, es un muchacho de derecha, viejo, no es de izquierda, ustedes tienen un lío bárbaro, háganse peronistas, le invito a Guillermo a sumarse, creo que Alberto Fernández es una persona progresista, es una persona peronista, y le invito a Guillermo Moreno a sumarse al frente de todos. Pero no hablaste nunca con Alberto, no es peronista, es socialdemócrata, querido. Si algo no es peronista, vos hacete peronista, Alberto ya ha perdido las esperanzas, pero con vos dejá de hablar izquierda y derecha. A ver, Guillermo, te ponen ahí porque te vamos a seguir. Miguel, ¿qué crees que puede haber surgido de lo que vos estabas contando recién el jefe de bloque, el frente de todos, con más de 100 preguntas que se le hacen al ministro de Economía? ¿Vos crees como economista que puede responder, o las respuestas que puede dar un ministro de Economía de un acuerdo con el FMI, ¿pueden cambiar o torcer el destino de este proyecto o este acuerdo? No me queda todo claro tu pregunta. Si crees que las dudas que puede evacuar Guzmán pueden ser políticas sacadas del contexto económico, porque obviamente los diputados quizás no entienden mucho de economía y lo que quieren son respuestas más políticas que económicas. ¿Se puede separar, a lo que yo voy a decir, ¿se puede separar el acuerdo del FMI de la política tradicional? Mirá, al final esto termina siendo un acuerdo básicamente para no entrar en default y aceptar casi lo que se pueda conseguir negociando déficit fiscal y algunas cosas más. Parece que no hay consenso dentro del propio gobierno acerca de la aceptación y las condiciones. Creo que llegan a esta instancia porque no tienen más remedio. ¿Vos decís que es netamente económico esto? Que es netamente económico, que no se lo puede tratar de dar una discusión política. Esto es una necesidad que tiene el gobierno, porque no hacerlo es peor y creo que así lo entienden. Ahora, tampoco pensemos que con el acuerdo del fondo el país empieza a crecer ni nada por el estilo. Es seguir más o menos en este camino hacia la nada hasta el 2023 al menos. Y después depende de quien venga. No, le voy a preguntar, ¿qué le encontrás de bueno a este acuerdo? Más allá de lo que es esta refinanciación, que es como decís vos para evitar un posible impago de deuda, porque default con el fondo no hay. Entonces hay que decir, esta refinanciación, ¿qué le encontrás de bueno? ¿Algo bueno debe tener? Mira, lo que me preocupa más que nada es que se pretenda que parte del déficit fiscal se tenga que resolver con más impuestos o con revaluaciones inmobiliarias. Eso es lo malo. Y bueno, claro. ¿Y lo bueno? Lo bueno quizá es que de alguna forma, algunas cosas que son contrarias al gobierno terminan necesitando hacer, como bajar el déficit fiscal. Lo que pasa es que es una bajada de déficit fiscal, primero, sin una convicción. Y además, hay que entender también quién está en el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un conjunto de burócratas internacionales también. Y la receta del Fondo Monetario, sea donde sea que tiene los conflictos, es que suban los impuestos. Punto. No hay otra receta. Suban los impuestos. Ahora, cuando Estados Unidos está con problemas, Europa está con problemas, la receta es otra. Salgamos a gastar como si no hubiera un mañana, ¿no es cierto? Está bien que ellos tienen otras condiciones de la moneda que también la están pagando ahora y Argentina abusó a lo largo de las décadas de la herramienta monetaria. Que no la tiene. Argentina no tiene moneda. Esos otros países tienen moneda en deterioro, pero todavía tienen cierta credibilidad y pueden hacer cierta política monetaria. Pero vuelvo a decir, el fondo no es una solución... Y quiero agregar una cosa con respecto a lo que decía el muchacho que estaba acá, que no... Nahuel. Nahuel. No me gusta debatir con alguien que no está, pero no nos olvidemos, yo no celebro la deuda de Macri, pero desde el default que tuvimos para acá, el total de la deuda argentina son 300 mil millones de dólares. Se sumaron 200 mil en los últimos 20 años. Y de esos 200 mil, 60 mil lo sumó Macri. El resto fueron todo gobierno peronista los que sumaron la deuda. Entonces, hagamos bien la cuenta. Hagamos bien la cuenta, porque acá esta deuda que se crea no es solamente patrimonio de Macri, que se imaginan no lo defiendo. Y ojalá no se presente. ¿Pero se trata de contarnos las costillas o se trata de ver cómo encontramos una solución para el tema? Estoy haciendo la descripción, estoy haciendo la descripción nada más, porque pongamos los números donde tienen que estar, nada más. Es una descripción. En el mismo sentido que hace un rato mis compañeros le preguntaban a los números. Yo no me voy a meter con los números, pero antes de que haga la pregunta, no están bien esos números que están diciendo. A ver, Javier. Bueno, la pregunta es, la mirada pareciera que hoy hay mucha gente que está en contra del acuerdo en el FMI. Máximo Kirchner, la Cámpora, por unos motivos que tienen que ver con que lleva un ajuste, otra línea dura de Juntos por el Cambio, y no porque vos coincidas con esa línea dura de Juntos por el Cambio, pero de alguna manera por lo que expresás también, quizás porque no implica ciertos ajustes que entiendo que hay que hacer, ¿cuáles serían las medidas económicas que vos creés que Argentina tiene que hacer con fondo o sin fondo monetario? La primera es reforma laboral. A usted le da escozor, le parece un pánico, le parece una tragedia. Reforma laboral. Me parece súper obvio que Argentina necesita una reforma laboral. Y va a pasar tarde o temprano hasta que lo terminan de ver como algo inevitable. Porque es muy simple, vos no necesitás ser economista para darte cuenta que si porque echás un empleado, te hace un juicio y te funde la zapatería, no podés tener empresa de nada. ¿Entendés? Algo tan simple como eso. Ese es un ejemplo súper gráfico. No puede ser que vos, cuando contratás a alguien, no sabés cuánto te va a costar echarlo. Porque las empresas se hacen para ganar dinero, no para dar trabajo. No sé si también les da vergüenza decirlo. Si no tenemos claro que las empresas se hacen para ganar dinero y que como consecuencia de querer ganar dinero se contrata gente y entonces hay empleo, bueno, esa es la unidad básica. Pero el Estado, yo te pregunto como... Sí, unidad básica. Si vos estuvieras en el Estado... No me metan la unidad básica acá. La célula básica, quise decir. La célula básica económica. El Estado tendría que preocuparse primero por dar trabajo antes que por permitirle ganar a un empresario. Eso, digo, como rol del Estado es lo que la gente espera, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Por qué tiene que ser dar trabajo? El rol del Estado es poner las condiciones para que pueda haber trabajo, no dar trabajo el Estado. No, no, está bien. Generar las condiciones para que pueda haber trabajo. Sí, señor. Perfecto. Pero que no es lo mismo que el Estado tenga que dar trabajo. No, no. No, pero es muy interesante porque fíjate que en toda la década kirchnerista lo que aumentó enormemente fue el empleo público. Entonces, todo ese problema que vos tenés... Mirá, desde que Néstor Kirchner llegó al país gasto público sobre PBI estaba en la zona del 20%, cuando se fue Cristina estaba en 43%. Ese es el legado verdadero kirchnerista que duplicaron el tamaño del Estado. Guillermo Gale. Duplicaron el tamaño del Estado. Después habrá... Ese número es inapelable. No, pero bueno. Guillermo, ese número es inapelable. Entonces, eso tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que para financiar esto ahogaste al sector privado con impuestos. Sí. Entonces, hoy no tenés más de dónde sacar impuestos y tenés a toda la gente del Estado. Si vos pensás que yo creo que hay que venir y echar a toda esa gente del Estado de un plumazo, no se puede hacer. No creo que sea el camino. Pero sí tendrías que tener un programa, por ejemplo, de 10 años a través del cual vos vas sacando gente del Estado. Porque la gente la tiene que poder absorber en el sector privado y no a punta de pistola. Pero vos crees, pero a ver, Miguel, vos crees que aún así, quitándole esa presión a cierto sector privado, el sector privado las va a tomar esa gente? Mirá. Si yo le quito con una reforma laboral, le quito las presiones que hay ahora. Tiene que ver con credibilidad también. Si esa medida te la propone alguien que no tiene credibilidad, probablemente no tenga ningún efecto. Te voy a dar un ejemplo. Imaginate por un segundo que el gobierno dijera, ¿saben qué? Por los próximos dos años le voy a sacar las retenciones. Si el productor le cree, probablemente se lanzaría a producir mucho más. Ahora, si vos no le creés al que te dice esa medida, lo que va a decir es, pero yo me voy a poner a producir y una vez que ya tenga todos los granos, que se haya hecho todo el riesgo, me van a decir, ah, no, ¿sabés qué? Cambio de día, te pongo las retenciones de lo mismo. Es decir que ninguna medida, si está propuesta o ejecutada por alguien que no tiene credibilidad, funciona. Y me parece que es un gobierno que no tiene credibilidad. Guillermo. No, primero, los datos que tiró en colega están malos. Puso todo en dólares, la verdad que no son esos datos. Tampoco es cierto las cuentas que hizo sobre la década ganada. Nosotros funcionamos con superávit fiscal. Por lo tanto, si funcionamos con superávit fiscal primario, recaudábamos más de lo que gastábamos y si la economía crecía era porque gastaba el sector privado y cómo gastaba en inversión. Con estas leyes laborales la economía creció a tasa china. Lo que están diciendo está mal y como lo que dicen está mal. Así gobernaron. porque con esas ideas es que gobernó Macri y por eso fracasó. Ahora, este gobierno es peor que el de Macri. Sí. Y entonces, lo que tenemos que hacer es darle la esperanza al pueblo de que un gobierno similar al de la década ganada vas a volver a vivir bien. No son los números... Y te pregunto ¿Quién puede ser la cara de ese gobierno? ¿Perdón? ¿Quién puede ser la cara de ese gobierno? Un peronista. Será un gobernador, algún dirigente de los que razonablemente tienen experiencia. No podés también tirar un sub-50K para resolver este tema. Este es uno de los muchachos que está probado el combate. Algunos de los gobernadores veteranos, algunos de los dirigentes y decirle al pueblo mirá, fracasó Macri, fracasó Alberto Fernández. Bueno, volvamos a hacer lo que se hizo hoy en la Argentina. La década ganada que es un gobierno peronista. Guillermo, muchas gracias por disculparme. sí, obviamente, ¿cómo es ahora? Bueno, claro, porque Moreno está diciendo que mis datos son inexactos y no es así. Dale, Miguel, si quieres hablar con vos. Los datos están bien, tanto de deuda y sobre todo de gasto público sobre PBI. Eso es así. No, no es así, pero bueno, lo discutimos en otro momento. Sí, sí, no, no, eso es así, tan mal los datos que están así. Sí, va a ser. Sí, la verdad, yo no me puedo, pero no podía, me encantaría decirle que tenés razón, yo no puedo meterme en eso. Pero es muy fácil, decime el PBI que te dé, la recaudación, la recaudación municipal, provincial y nacional y no da los datos. Por lo pronto, no olvidemos que Alberto Fernández ya sumó deuda por 62 mil millones de dólares, el equivalente, hay una parte grande que se impide. Pero Alberto, es peor que Macri. Yo estoy describiendo, obviamente, tampoco. Te quería hacer un dato de la realidad que no es opinable. Hubo reforma laboral en Brasil, acá al lado. No se creó más empleo, se disminuyó. Sí, cayó el empleo. No, mirá, esas cosas que siempre vivo escuchando. No, pero eso es lo dato del Ministerio de Trabajo de Brasil. Mirá, no conozco el caso que vos estás hablando, pero te digo una cosa. No, no me vas a apurar ahora con el grupo. No, porque ¿sabés qué pasa? Este cuentito dice ya hubo reforma y no funcionó. Eso es falso. Pero en Brasil pasó. Eso es falso. Y además te digo una cosa. Lo que yo te estoy diciendo es tan obvio, como que si vos le bajás el costo a alguien de que contrate gente, como le bajás el costo de que contrate gente, funciona. Y bueno, entonces están... ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Acá hay una cultura de esta idea de estos supuestos derechos ganados y al final, ¿sabés quién pierde? Termina perdiendo el tipo que está trabajando negro porque no tiene trabajo y aparte, toda la gente que no consigue trabajo por la gente que vos pretendés defender, que pretendés defender con antes de la reforma laboral. Eso lo pretendés defender. Toda la gente que tiene este ideología no va para ningún lado. que no tengo, que no sabes cuál es. Según lo que es importante que lo sepas, te digo un dato de la realidad, no hagas lo que inventé. Bolsonaro hizo una reforma laboral y el empleo en Brasil cayó. La reforma laboral la insolula. Espera, Guillermo. A ver, muchachos, chicos, Miguel, el chico, le dije chicos a los dos así que me tienen que agradecer. Miguel Guillermo, gracias por estar con nosotros. No, pero es un chico. Obviamente, si él es más joven que vos, es más joven que todos nosotros. Tengo la edad del padre un poco menos que el padre. ¡Suscríbete al canal!